Agustín, todo se define el domingo en el Mundial Argentina contra Francia. Francia viene de ser campeón en el último Mundial. Una Argentina que ha venido de menos a más. ¿Quién levanta la Copa el domingo? Bueno, por un asunto de romanticismo, pues quisiera que Argentina. Además que es el final de Messi, que sería eso ya para sellar su carrera. Nunca lo ha hecho. Estamos en presencia de un Mundial, como todos lo han dicho, lo han enfocado. De sorpresa. Pero para el domingo ya no hay más sorpresa. Tanto Francia como Argentina tienen antecedentes suficientes. Creo en el juego de los argentinos. Messi es una figura demasiado fuerte y demasiado pesada. Hace lo suficiente que a muchos jugadores les cuesta hacer. Él te hace pase, él te filtra, él te ataca, él te pega con dos piernas, te dispara con dos piernas. Hace de todo. Yo creo que Argentina debe ganar el juego. No sé con qué marcador, porque no soy adivino. Pero sí, creo que los albicinete se quedan con la Copa. Miguel, el domingo se sabe quién va a ser el campeón de la Copa del Mundo. Tu valoración, ¿quién crees que gana entre Argentina y Francia? Yo sigo viendo, como lo dije desde antes, que comenzara la Copa del Mundo a Francia. Es un muy buen equipo, un equipo compacto. Mi pronóstico era la final Francia-Brasil. Quedé fuera con Brasil, pero el campeón se sigue manteniendo. Yo creo que Argentina depende mucho de Messi. Si Messi llega jugando bien, es extraordinario. Si Messi llega jugando, regular o mal, Argentina está muerto. Francia tiene mucho más individualidades, mucho más juego en equipo. Dembélé, Griezmann, Giroud, Mbappé. Es decir, que no dependen de un solo jugador. Yo miro ganando, es más, dos a una, ganando a Francia, coronándose campeón del mundo. Iván Centeno, el domingo se paraliza el mundo con la final del Mundial, Argentina contra Francia. ¿Quién crees vos que levante la Copa el día domingo? Yo creo que será Argentina. El liderazgo de Lionel Messi está firme en estos momentos. El favorito, conste, es el equipo de Francia. Con todo y que no tenían a Karim Benzema, el ganador del Balón de Oro. Que no tenían a Pogba. Tenían a, por supuesto, a otros jugadores que han hecho el trabajo. Como Mbappé, que debe ser el heredero. Como crack del fútbol de Ronaldo y de Messi. Pero aún creo en Messi. Y cuando Messi se enciende, cuando Messi juega mucho mejor. Estos chavalos, Julián Álvarez, Enzo Fernández. Jugadores así, con el equipo de Argentina. La camiseta la sudan y la sudan de mucho corazón. Así que creo que Argentina, en medio del favoritismo de Francia, va a levantar la Copa. Gracias, Efraín. ¿A quién mira que Nando el domingo en la final de la Copa entre Argentina y Francia? Pues es una final bastante pareja. Me inclino, sí, a Argentina por el individualismo. Por la figura de verdad de Lionel Messi. Y por lo que han venido haciendo también como equipo, como grupo. Yo creo que el equipo se quiere, o quiere darle una despedida bastante buena, pues, a Lionel Messi. Después de esa primera derrota que tuvieron contra Arabia Saudita. Han mejorado bastante. Pero aquí el punto va a estar que Argentina vamos a ver. A la Argentina que le gusta dominar, a la Argentina que le gusta ir hacia adelante. O a la Argentina que se enfrentó a Croacia, que le permitió el balón a Croacia. Fueron al contragolpe. Recuerden que la selección de Francia también es un equipo bastante fuerte. Si le permitís el dominio del balón o si le permitís el contragolpe. Tienen algunas individualidades. Independientemente si hay bajas o no, yo creo que también hay gente para sustituirlos. Pero me apunto en un partido cerrado, ¿verdad? A la selección de Argentina. ¿Un posible marcador? 2-1, 3-1. Goleada no hay, sí, pero un partido cerrado. Gracias, Freddy. Luisé, has estado siguiendo muy de cerca lo que es el Mundial, ¿verdad? Tu proyección, tu análisis acerca de la final. ¿Quién puede levantar la Copa el día domingo? Para mí, Argentina. Francia es poderosa. Francia tiene argumentos. Tiene una generación valiosa de dos Mundiales. Ahora todos los muchachos prácticamente ahí tienen buenos atacantes y todo, pero la diferencia la hace Messi. Y es este Messi, no el Messi anterior, este no es el mejor Messi de la historia, pero es el Messi más colectivo que se ha conocido asistiendo y todo. Messi es tan peligroso que está caminando, está haciendo daño, está jalando marcas y todo. Tiene muy buenas asistencias, ha cambiado su tipo de juego. Argentina, cada partido de Argentina fue mucho mejor. Y algo muy importante, aunque tengan muchos goles también en Francia, Argentina tiene hombres capaces de ser héroes en cada juego distinto también. Este muchacho, Julián Álvarez, por ejemplo, tiene para dar más. Tiene incluso hasta para ser líder de voleo en el campeonato. Me quedo con Argentina. Gracias, Moisés. Gerald, tu pronóstico de la final de la Copa del Mundo, Argentina contra Francia. ¿Quién cree que levanta la Copa? Creo que Argentina va a terminar levantando su tercera Copa Mundial. Ha desplegado un fútbol excepcional, sin duda alguna, en esta Copa Mundial. Ha sido más regular que Francia. Lo hemos visto en los últimos partidos. La figura de Messi va a ser determinante para que el albiceleste conquiste su tercer título y Messi se consagre como el mejor jugador de todos los tiempos. ¿En el momento era un marcador? Dos, una gana Argentina ese partido. Un gol de Messi, por cierto. Carlos, el domingo se define todo. ¿Quién va a ser el campeón del mundo? Argentina, que viene de menos a más. Y Francia, que es uno de los candidatos a levantar el campeonato. ¿Quién es tu favorito para esta final? Mira, voy a usar una frase de Rudy Tomjanovic, que era el técnico de los Rockets de Houston. En 1994 se coronaron campeón ante el equipo de los Orlando Magics. En el 95 llegaron a la final y le preguntaron quién va a ganar el equipo. En el 94 fueron contra los Knicks, en el 95 contra los Magics. Y Rudy Tomjanovic dijo, no se puede subestimar el corazón de un campeón. Francia, el campeón defensor, no se puede subestimar el corazón de un campeón. Aunque quiero que gane Argentina por Messi, porque Messi le ha dado tanto al fútbol que ahora merece su primer título de monarca en Copa del Mundo. ¿Te atreve a dar un score? 2-1, Francia el favorito. Tiene que ser Francia el favorito. Gracias, Carlos. Diestro Chavarría, el domingo se define todo. ¿Quién es el que levanta la Copa del Mundo? ¿Quién cree usted que termina ganando este Mundial, Argentina o Francia? Bueno, aquí la diferencia se llama Messi y el equipo de Argentina. Más el problema que tiene Francia con la famosa enfermedad del camello. Eso es un handicap en contra de ellos mismos. Pero va a ser un buen juego. Argentina se mueve al ritmo de Messi. Armador, definidor y todo. Yo pienso que... Y nosotros también tenemos que ir con los latinos. Vamos con Argentina. Porque el resto de los clubes nos quedaron eliminados. Y Francia es Europa y nosotros vamos con América. ¿Marcador del partido? Bueno, 2-1 a favor de Argentina. Gracias. Enrique Arma, el Mundial se acaba el domingo. ¿Quién considera que gana, quién levanta la Copa del Mundo entre Argentina y Francia? Bueno, yo no estoy entre los expertos del balompié. Pero por supuesto, como todo latino, me gustaría que ganara el equipo de Argentina. Ojalá que Messi haga un par de goles. A la gente le gusta mucho cómo juega Argentina aquí. Y es el representante de América en ese torneo. Ojalá gane Argentina. Carlos Rosales, el domingo se define todo. A ver quién levanta la Copa Argentina, que viene de menos a más. Y Francia, que de inicio era uno de los considerados favoritos para ser campeón. Tu pronóstico, ¿quién gana la final del día domingo? Bueno, gracias Franklin. Gracias a tu página deportiva. Bueno, yo al comienzo pensé siempre y todo fue lo que se analizaba en lo del Mundial previo. Que Francia era el gran candidato. Pero vos te lo decías en la pregunta. Argentina de menos a más. No importa la derrota, eso es tontería. Es el juego. Cómo está jugando Argentina. Cómo un Messi está en su mejor Mundial. Y eso gusta a los seguidores de Argentina. Y aquí estoy hablando objetivamente. Fue una Argentina que ha sido mejor. Y creo que la albiceleste con todo. Y la superestrella que tiene Francia como Mbappé. Y compañía Griezmann que ha tenido un formidable desarrollo mundial. Y que ha sido el cerebro de Francia. Me apunto, y lo digo objetivamente hablando. A Argentina para ser campeón el día domingo. ¿Lo vas a celebrar en gran manera? Uf, no tienes una idea. No tienes una idea de cómo lo vamos a celebrar. Gracias Marlon. Ok.